Vamos a los lugares más afectados, vamos a iniciar en Michoacán, donde 24 municipios presentan daños severos por las inundaciones, por dos deslaves, ya veíamos en las imágenes, en Morelia, en Uruapan, en Marabatío, en Ciudad Hidalgo, el agua superó el metro de altura, pero uno de los sitios más afectados es Tuxpan. Era la madrugada del miércoles cuando el río Tuxpan y el río Chiquito comenzaron a llenarse hasta desbordarse. En cuestión de minutos, al menos cuatro colonias, incluido el centro de Tuxpan, quedaron bajo el agua, y fue hasta la tarde-noche que las autoridades llegaron al lugar. Ha habido necesidad de desalojar algunas familias de sus viviendas. Mientras, las labores de rescate eran constantes en lanchas. Todos creían que se trataba de una inundación pasajera, pero se convirtió en pesadilla. Nuestros familiares hablaron y nos dijeron que pidieron la lancha para rescatarnos porque ya estaba el agua hasta arriba. A la medianoche, vecinos se aferraban a no irse de sus casas, por nostalgia, por recuerdos. A último caso, ahí tengo una camioneta afuera, nos subimos y nos vamos en caso de que se haya irremediable, ¿verdad? Había esperanzas en que bajara la lluvia. No fue así. Y en el transcurso de esta mañana, el centro terminó de inundarse. Sumaban cerca de 5.000 afectados. Más de 400 se repartieron en cinco albergues. Había y hay amenaza de que las presas Jucuato y Mata de Pino se llenen y la inundación sea mayor, afectando a las zonas más altas. Las pérdidas aún no se cuantifican. Pues sí, me provoca tristeza y angustia de verse al tango. Tuxpan conecta con el sistema Kutzamala y tiene cerca de 80.000 habitantes que están bajo la zozobra. Imágenes Raúl Ramírez, Cecilia Pita, Fuerza Informativa, Azteca. Lo primero es salvar la vida, salvar desde luego la integridad de toda la familia. Hay que atender las recomendaciones de protección civil, aunque también hay que ponerse en lugar de los jefes de familia. Imagínese usted que llegaran a su casa y le dijeran, se tiene que ir con lo que tiene, váyase. Vamos con Jorge Muñoz, precisamente a Michoacán. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Los caminos de Michoacán están inundados, están bajo el agua. Nosotros estamos esta noche aquí en Tuxpan y este es el centro, el centro de la ciudad, que por momentos el nivel del agua que se desbordó del río Tuxpan sube prácticamente a metro y medio. Esta noche ha comenzado a descender un poco porque durante la tarde disminuyó la lluvia. Pero te decía, Javier, que los caminos están inundados, los caminos de Michoacán, porque también está inundado Zitácuaro y también Angangueo, donde ayer por la noche perdieron la vida tres pequeños. Javier, te presento la siguiente crónica. Es el dolor más grande que una madre puede sufrir. Doña Gloria vio morir a tres de sus hijos anoche cuando le pidieron de cenar. Y estos nos fueron a seguir allá en la cocina. Y estábamos calentados, apenas iban mis cosas a calentarles la tortilla, cuando se nos vino el bordo ya, ya nos cubrió todo el lodo, ya nos tapó. Ay, Diosito santo, mis chiquitos, yo pedía que sacaran a mis niños. Marco de ocho años, Cecilia de siete y Montserrat de apenas dos años de edad. Quedaron sepultados cuando el cerro se desgajó y aplastó su casa. Yo quería salvarlos, pero no pude sacarlos ya. Hasta que ya llegaron, entonces fue cuando me ayudaron, pero ya mis hijos ya estaban muertos. Ya habían fallecido cuando los sacamos. En Angangueo y Zitácuaro ya suman cuatro víctimas por los desgajamientos de los cerros. Pero la cifra podría aumentar porque se reportan varias personas desaparecidas. Ay, es que no pensábamos que iba a pasar eso. Ay, no, es horroroso. ¿Había gente en esas casas? Sí, yo creo que sí. Sí había gente en las casas, señor. ¿Saben si había gente en esas casas? Lo que pasa es que nos informan que a lo mejor dentro de la casa sí había gente, pero no sabemos exactamente. Vamos a tratar de introducirnos al domicilio, pero va a ser inútil todavía la búsqueda. Hay mucha agua. Espantados, todos han iniciado el éxodo. Nadie quiere quedarse en Angangueo por temor a más derrumbes. Hay casas en la parte alta del cerro que se han desgajado ya por las intensas lluvias de los últimos días. El problema es que toda esa agua está escurriendo hacia el centro de Angangueo. Estas son las calles del centro de este municipio. Están prácticamente intransitables. Este jueves se cumplen cuatro días de una lluvia que no para. Esta es la fuerza con la que está bajando el agua. Y un río que antes era pequeñamente caudaloso está ahora completamente desbordado y fuera de sí. El problema es que viene arrastrando prácticamente todo. Debido a los derrumbes en las carreteras, varias comunidades se están quedando aisladas. Y el problema, cada hora empeora más. Javier, como lo veíamos, algo histórico lo que está ocurriendo en esta región de Michoacán. Esta noche aquí en Tuxpan hay 2.500 viviendas que están inundadas, que están bajo el agua. Y por lo menos 7.000 personas de los 32.000 habitantes de Tuxpan están afectados por estas intensas lluvias. El pronóstico no es nada alentador porque para mañana, Javier, desafortunadamente están programadas, están pronosticadas lluvias en esta región. Javier, el reporte que tenemos desde Michoacán. Así es, con mucho cuidado. Por favor, Jorge, gracias. Estaremos al pendiente, Javier. Gracias, Jorge. Nuestros compañeros de Fuerza Informativa azteca en el lugar de los hechos. Y se pronostica desde luego la llegada de un nuevo frente frío.